Va por el descuento Unión, señoras y señores, después del penal que cometía Ayala, que no se ha llevado la peor parte, sino que fue por Nino para Unión, el dolorido. Ya nos cuenta Gonzalo un rato, va por el descuento, va Franco, va Trojansky, gol! De Unión, de penal, Trojansky, el descuento a los 25 minutos. Con seguridad, la ejecución de Franco Trojansky, apenas dos pasos y una mini pausa. O cambio en la velocidad del paso como para ver hacia dónde iba Josué Ayala, que fue hacia la derecha y el Pocho colocó la pelota en el otro lado.